hola chicos el día de hoy te voy a explicar cómo se va a realizar el reto de nivel para este fin de semana toma atención reto de nivel esto va a ser así mira que crear un pj entre las fechas de del 15 de 04 a 15 04 ya hasta el domingo 3 0 4 no viernes a 15 16 y 7 ya sólo se dará premio al pj con más nivel y quiere decir tú te puedes crear tres personajes ese día en leveleas con las tres cuentas con los tres personajes pero solamente se le entrega el premio al nivel al personaje con nivel más alto y la clase de pj o sea quiere decir que si tú eres mago no voy a esperar un set de black no es esperar un set de warrior y tú quieres un set de archer tienes que hacerlo con archer si quieres con black con black si quieres hacerlo con con ninja con niña no puedes esperar otro set si no es con el personaje que te has creado mi número está abajo chicos ahí agreguenme whatsapp ya es el minumbre whatsapp levelea ya todo lo que puedas entre las fechas 15 el 4 para la redundancia hasta el lunes 00 horas am claro porque ya domingo para lunes ya el nivel 45 son nada más nivel 50 ese mismo set más 10 tienes el 55 más 13 así es tienes el 55 o el 60 más 15 y aquí porque acá llegas a leer 70 le dan el set más 17 más dragón core el set más 18 más dragón core más dragón core más event core y aquí quiere decir cuando tú llegas a leer 60 tienes al set más 15 le del 55 más 13 le del 50 más 10 y le del 45 así está y y y y y y y y y ¡Suscríbete!